Solo habría que maximizar su encanto, resaltar todas sus cualidades y hacer que parezca y hable como la líder que podría ser. Usted lleva dentro llegar hasta el final. Por supuesto. Ese sombrero hay que quitárselo. Y el bolso. Pero lo principal es la voz. Es muy aguda y carece de autoridad. Tal vez me convenza para dejar el sombrero. Lo del bolso, sin embargo, no estoy dispuesta a negociarlo de ninguna manera. Ese es el tono que queremos alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!